Máximo Thompson tiene hoy 23 años, saldría entonces a los 73. En el caso de Ciro Pertossi, quien tiene 22 años, saldría a los 72. En Socomelli tiene 22 años, saldría de la prisión a los 72 años. Los cinco, por supuesto, condenados, como decíamos, a prisión perpetua. Y en el caso de Luciano Pertossi, que tiene 22 años, saldría también a los 72 años. Estos son los cinco ragbears que van a prisión perpetua. ¿Cuál es el caso de los que van a 15 años de prisión? En el caso de Ayrton Violás, que tiene 23 años, saldría de la cárcel a los 38 años. Blas Inalli, quien tiene 21 años hoy, saldría a los 36. Y Lucas Fidel Pertossi, quien por estas horas tiene 23 años, saldría de la penitenciaría a los 38 años. ¿A dónde va cada uno de ellos a quedar alojado? Los posibles destinos. Uno de los posibles destinos es Melchor Romero, allí están los ocho. El otro es el penal de Campana o la cárcel de Campana. Esas son las dos posibilidades. Los posibles destinos finales para el cumplimiento de las condenas. Así sigue el futuro de los ragbears. El posible fin, el resguardo de integridad física. ¿Qué implica? Bueno, cruzarse con otros presos por primera vez y la causa, recordemos, va a casación penal de Buenos Aires. Esto del resguardo de la integridad física, bueno, es un tiempo justamente para que no estén, en principio, digamos, en contacto con absolutamente todos los redos, se da un tiempo de resguardo de la integridad física. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!